¡Gracias! 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 ¿Se escucha tu voz? Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo un amor sin corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz sin corazón Tengo la vida en el corazón Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz sin corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' vivir Tengo un amor sin corazón Tengo un buen amor Tengo un amor, compartir Tengo un amor pa' vivir Tengo un amor pa' seguir ¡Gracias!